Ese círculo, ya lo había visto anteriormente en este mismo camino, hace unos minutos, pero pues bueno, es cualquier formación, pero pues volvió a aparecer, entonces ya no se me hace cualquier formación accidental o atmosférica común o normal, entonces ahí está ese círculo entre las nubes, muy raro. Gracias. 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 Gracias.